This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les vengo a traer un pequeño tutorial de GTA V Modo Online De como conseguir RP para subir de nivel tu solo Pero bueno primero que nada sabes dale un pinche like a lo que es este video Recuerda que esto me ayuda y me motiva muchisimo Al igual que suscribirte a lo que son redes sociales y al canal para no perderte ningun video Ahora señores que lo que tenemos que hacer, bueno es algo muy sencillo Primero que nada tendremos que venir a lo que es este pequeño lugar ok Que es el depósito de vehículos de la policia Ahora ya que nos encontremos aquí vamos a venir con un vehículo o una moto o lo que quieras Y bueno vamos a entrar por lo que es el pasillo pues lateral de lo que es este pequeño edificio Ahora ya que llegamos por aquí por este pasillito bueno vamos a estacionarnos Donde se encuentra lo que es este pequeño ducto de refrigeración ok Ahora vamos a bajarnos de la motocicleta o del vehículo y vamos a saltar lo que es esta pequeña barba Y bueno vamos a subir por esta caja de electricidad Y subimos rápidamente porque los policianos van a empezar a disparar Subimos ahora por este pequeño ducto y por fin subimos a lo que es la azotea Ahora nos vamos a colocar en lo que es esta pequeña puerta Y ahí nos vamos a quedar bastante tiempo ok Este truco lo que me gustó es que cada más o menos unos 40 segundos te dan como 200 de experiencia Es una manera muy sencilla de agarrar RP Lo que me gustó como les digo es que por ejemplo al joystick del lado derecho del control Le pueden poner lo que es una pequeña liga y amarrarla con lo que es el control De tal manera que el joystick quede recargado hacia la derecha o hacia la izquierda ok Esto hará que pues obviamente se empiece a mover lo que es la cámara Y bueno ya te puedes ir a mirar lo que es la tele a jugar a fútbol o a dormir Y cuando te levantes o cuando vuelvas a llegar a lo que es la consola Pues bueno ya simplemente quitas lo que es la liga y vas a tener bastante RP Y ya vas a haber subido unos cuantos niveles no Así que espero que te haya gustado este pequeño tutorial Recuerda darle un pinche like a lo que es este video Recuerda suscribirte a lo que son las redes sociales y al canal para más videos como estos Si tienes alguna duda o quieres algún otro video déjamelo aquí en los comentarios Ya saben yo soy el Primo Azul nos vemos en la próxima Voy ¡Gracias! ¡Gracias!